Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a hacer una pausa porque ha sucedido una explosión muy fuerte y nos tiene todo el reporte mi compañero José Antonio García. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias Francisco, muy buen día. Exactamente, estamos en la México-Pachuca, a la altura de la zona de Halostock, kilómetro 10 aproximadamente de esta autopista, donde se generó este fuerte, pero verdaderamente fuerte accidente. Le vamos a pedir a mi compañero René Patraca comenzar a caminar hacia este lugar donde se está generando este incendio. Hay dos versiones en este momento que nos han informado las autoridades. Que bueno, venía esta pipa, que venía esta... Permítanos un segundo, por favor. Bueno, vamos hacia un lado. Nos está pidiendo aquí el personal de la Secretaría que bueno, nos recorramos un poco hacia la izquierda. Estamos viendo aquí a los bomberos que bueno, pues están trabajando en este incendio, podemos observar una combi del servicio de pasajeros, que bueno, pues está impactada. Las versiones es que explotó una pipa de gas, la cual transportaba 45 mil litros de gas en este punto. Otra versión es que fueron dos o tres pipas las que se vieron involucradas en este accidente. Por lo pronto, es este lugar, 10 casas aproximadamente, las cuales están incendiadas. Varios vehículos en este punto, que bueno, pues también se encuentran completamente calcinados. En el sentido opuesto de la autopista, vamos a pedirle a René Patraca si nos puede hacer un paneo hacia el lado derecho, o sea, la circulación que viene del Distrito Federal hacia Pachuca. Este punto que estamos observando en este momento, Paco, las viviendas de este lugar también se encuentran incendiadas. Podemos observar unas más de 30, 40 ambulancias que se encuentran trabajando en este punto. De hecho, ha llegado ya el Ejército Mexicano para comenzar a cordonar aquí la zona. Se habla de por lo menos cinco personas que en este momento han sido trasladadas por ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas Cruz Roja Mexicana y un helicóptero del Agrupamiento Relámpagos del Estado de México. Por lo pronto, no se puede hacer una valoración completa de cuántas personas han perdido la vida en este lugar, tampoco cuántas personas se encuentran heridas, porque, bueno, pues algunas de estas personas fueron trasladadas en vehículos particulares cuando se suscitó este fuerte accidente y esta fuerte explosión, Francisco. Eos, Antonio, varias cosas. Se sabe aproximadamente a qué hora ocurrió la misma explosión. Ubícanos exactamente el lugar en el que te encuentras. Sabemos que es la carretera México-Pachuca, pero exactamente en dónde, por lo que se puede ver, pues había una zona habitacional al costado de la carretera. Sí, exactamente, es la zona de Halostoc, muy cerca de San Juanico, más o menos kilómetro número 10 de la autopista México-Pachuca, Paco. Ahora, como tú dices también, ¿se sabe aproximadamente a qué hora sucedió este terrible accidente? 5 con 15 de la mañana. 5 con 15. 5 con 15 de la mañana. Ahora también, evidentemente, pues, bueno, tiene que haber heridos, desgraciadamente, supongo que por la magnitud, probablemente haya muertos. Es muy probable que en la remoción de escombros, bueno, pues ya tendremos el total de las personas que sufrieron quemaduras y, bueno, pues desgraciadamente hayan perdido la vida. Hace unos minutos pudimos platicar con algunas de las personas que se encontraban en este lugar. Nos dicen que están en estos momentos las familias reuniéndose para hacer el recuento de sus familiares y que, bueno, pues hasta el momento únicamente tenemos la cifra de cinco personas lesionadas, trasladados por la Cruz Roja, el Escuadrón de Rescate y helicópteros del agrupamiento de relámpagos del Estado de México. Paco, podemos observar este fuerte dispositivo por parte de la policía que, bueno, pues se está acordonando aquí. Cuéntanos algo. ¿Se alcanza a ver nada más ahí una unidad del servicio público de transporte? ¿Es lo que alcanzamos a ver nada más? ¿Qué otros automóviles estuvieron involucrados? Vemos ahí la extraordinaria toma de nuestro compañero que se ve un edificio habitacional, ¿verdad? Estamos en... Sí, exactamente. Estamos ingresando aquí con el cuerpo de bomberos de Catepec. Podemos observar esta vivienda que es de dos niveles y está completamente prendida. Tres niveles porque en la parte de arriba también se encuentran algunas habitaciones. Paco. Ahora, nada más vemos esa camioneta del servicio público de pasajeros. ¿Hay también, por supuesto, más pipas involucradas? ¿En dónde están las pipas? ¡Metínense, por favor! ¡Mire, jefe! Vamos a salir, Paco, porque aquí la policía nos está pidiendo que retrocedamos un poco porque la estructura metálica que podemos obtener en este lugar se puede colapsar. Vamos a pasar un poco hacia el lado izquierdo. Te voy a mostrar esta camioneta del servicio público. No alcanzamos a observar la matrícula. Está completamente calcinada. No se observa tampoco la ruta, pero bueno, pues desde luego este transporte es el que se desplaza por este punto que va principalmente hacia la zona de Santa Clara, hacia la zona de la México-Pachuca, la zona de Catepec. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.